No quiero ser tu conflicto, no quiero ser El indecir que te siga no me quiera hacer No quiero ser un sano como varias piases Arrastrando y ganeando su corazón Y es verdad, me quiero todo para ti Ya no me acuerdo de ley, es verdad Que me quito salir con tu corazón Tan solo eres la imagen que me quiere estar Ni siquiera tienes propia personalidad No quiero ser tu mujer, soy soledad No quiero ser el sujeto de la sociedad Y es verdad, me quiero todo para ti Ya no me acuerdo de ley, es verdad Que me quito salir con tu corazón Y es verdad, me quiero todo para ti Y es verdad, me quiero todo para ti Ya no me acuerdo de ley, es verdad No quiero estar cerca de ti Hace tiempo me olvidé de ti, es verdad Me quiero todo para ti Ya no me acuerdo de ley, es verdad No quiero estar cerca de ti Hace tiempo me olvidé de ti, es verdad Hace tiempo me olvidé de ti, es verdad Y es verdad, me quiero todo para ti Hace tiempo me olvidé de ti, es verdad 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 Hace tiempo me olvidé de ti, es verdad